Música Nos encontramos en la calle de Abasol, una calle emblemática, una calle con una gran movilidad humana y además con un gran comercio. Aquí los días miércoles y los días domingos se instala un gran tianguis, un tianguis ya tradicional de hace muchos años. Esta calle se encuentra en muy malas condiciones, ha sido un reclamo generalizado de toda la sociedad de Amecameca y hoy venimos a cumplir. Los compromisos que realiza esta Administración Pública Municipal 2019-2021 es una realidad. Los tiempos han sido difíciles. La crisis sanitaria ha sido una crisis económica. Acuda en todo el mundo y en Amecameca no es la excepción. Y a pesar de esta crisis, hoy iniciamos esta obra. Mujeres y hombres de todas las edades, hoy venimos a cumplirles. Presidente, ¿cuántos comerciantes son los que se instalan en esta realidad? Más de 750 comerciantes los miércoles y más de 1.200 comerciantes los días domingos. Y las festividades, qué tan importantes también. Las condiciones para las amas de casa, para las mujeres que transitan y que tienen una gran movilidad, hoy es una realidad. Mejorar las condiciones de las avenidas, la iluminación, los parques, es parte del proyecto de la estrategia de seguridad. ¿Una inversión importante, presidente? Una gran inversión. No ha sido nada fácil, ha sido complicado. Muchos se preguntan, ¿por qué hasta ahora? Porque no teníamos los recursos y sería irresponsable de mi parte anunciar esta obra cuando no tenemos los recursos. Hoy que tenemos los recursos y que tenemos esta obra aprobada, la iniciamos, hoy la entregamos el día 5 de diciembre. Este 2021 vamos a cerrar con demasiadas obras de gran impacto. Estamos comprometidos con Amecameca. Gracias a las vecinas y vecinos de esta comunidad que me vio nacer y crecer. Gracias por su confianza, gracias por su apoyo. Y les digo algo muy sincero, nunca les voy a fallar. Pues sí, yo creo que es perfectamente bien lo que está haciendo. Y pues gracias a él, todos los comerciantes, vamos a salir adelante, lo que se necesita. Y que los comerciantes vean esto que hace el presidente por todos nosotros. ¿Y era necesario? Era necesario que fuera algo importante y pues mire.